Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en un nuevo proyecto, estamos en un nuevo modelo de Montepío, que es un modelo que está basado en los eternos valores, en los viejos y eternos valores, como es la solidaridad, la igualdad y la resistencia, que también es uno de nuestros valores que le damos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de trabajadores todos ellos de la mina. Estamos embarcados en proyectos de economía social y circular, porque todos los beneficios de nuestras empresas revierten en políticas sociales, en iniciativas sociales, y en economía circular, porque estamos embarcados en proyectos de protección del medioambiente y que nuestras empresas sean sostenibles. Hay muchas iniciativas ya puestas en marcha en esa dirección, por lo tanto, hay también ese compromiso medioambiental con todas las diseñas que se están haciendo ahora desde el gobierno y desde el mundo. Y es una apuesta global, cada vez queremos muscular más nuestras iniciativas sociales. Tenemos varios instrumentos, las que desarrollamos desde la propia mutualidad, ayudas a nuestros mutualistas, en fin, de todo tipo, incluso la asesoría legal, y las que estamos desarrollando desde la propia fundación, que hemos creado no hace tanto tiempo, donde hemos creado un abarico nuevo de ayudas a nuestros mutualistas que tienen que ver con becas, con ayudas para estar en la residencia de mayores, en fin, cosas que cada año vamos introduciendo nuevos elementos. Y somos, desde hace tiempo, somos defensores de los proyectos intergeneracionales, de convivencia entre padres e hijos, abuelos de nietos, que hacemos tanto en nuestra residencia de mayores como en el balneario de Ledesma, y hay un capítulo también muy interesante de líneas de colaboración y de cooperación con todas las asociaciones del tercer sector, con el mundo de la discapacidad, con las asociaciones de enfermos crónicos, donde ponemos a disposición de todas esas asociaciones lo que nosotros ofrecemos en nuestras empresas, muchas de ellas ligadas al sector sociosanitario. Pues para todo, para potenciar toda esta serie de cuestiones, es para lo que creamos la Fundación. La Fundación Obra Social del Montepío tiene unos objetivos muy claros, habiendo los citado antes el ISA, donde aparte de canalizar, engordar, lo que son las iniciativas sociales, está también la idea de recuperar nuestras raíces, preservarlas, pero también difundirlas, que es uno de los objetivos de esta exposición. Aquello que es nuestro, tenemos que difundirlo y darlo a conocer a la sociedad en general, pero también con mensajes muy claros de ese mundo que parecía que se extingue y qué relación, qué incardinación tiene con lo que está aconteciendo en estos momentos en la sociedad, en el mundo global. Porque nosotros somos herederos de valores, fundamentalmente, y esa es una obligación. Antes citaba la solidaridad, la resistencia, pero también somos promotores del cambio social en este país. La minería ha hecho ahí, con los sindicatos al frente, un papel muy importante del desarrollo de las libertades en este país. Y porque defendemos la igualdad, además en sentido amplio. Nosotros creemos que la igualdad es algo transversal, que tiene que inundarlo todo, y que al final, pues, el objetivo es de conseguir que el mundo sea un poco más feliz, que se pueda vivir mejor en el mundo que nosotros. ¿Qué iniciativas hemos tomado en la Fundación? Por citarlos ahora, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí hemos hecho una campaña muy interesante de promoción de la Brigada de San Lamento, donde hemos dado a entender los trabajos que se hacen de la Brigada, esos héroes que todo el mundo conoció no hace tanto tiempo, y que, lógicamente, pues, ha contribuido a darlos a conocer, pero también a preservar de cara al futuro a la Brigada. Hemos hecho el año pasado un calendario y una expo itinerante sobre la mujer y la mina, la mujer en femenino plural, que ha itinerado, que ha tenido, yo creo que, un reconocido éxito en el recorrido que ha tenido, no solamente en Asturias, que ha visitado muchos de los consejos asturianos, sino que ha salido de las forteras, ha estado en Beravente, en el valerio de Bresma, de Sanma, en fin, en muchos sitios, ¿no? Entre otras razones, porque, bueno, estas mujeres de aquella época son, representaban el embrión de la igualdad, de la lucha por la igualdad, y yo creo que eran elementos suficientes para darlos a conocer. Ahora, recientemente, estamos preparando un libro sobre las mutualidades laborales, sobre todo el Montepillo, cuál es el origen, porque al final uno acude a miles de archivos, de notas que están por ahí sueltas, y eso hay que agruparlo y hay que darle, en fin, un poco el trazo histórico para saber de dónde venimos, ¿no? Y si en su momento, allá por el mes de noviembre, presentamos el calendario de los guajes mineros con la consejera, para dar ya a conocer de una manera pública, en fin, los contenidos, y cuáles eran los objetivos que pretendía conseguir el Montepillo, que eran, lógicamente, dedicados a la memoria de los niños, de los niños y de las niñas, cuya infancia había transcurrido en las minas de carbón, en las escombreras, gente siempre muy vinculada al mundo de la minería, son historias de infancia surtadas, probablemente de manera inconsciente, porque allí, digamos que las prioridades eran otras, las prioridades eran comer y tratar de huir de la miseria que abundaba en aquella época, son historias de trabajos interminables, de trabajos peligrosos en ambientes urbígenos, y en fin, son historias de sueños y de ilusión de rutas, es un poco lo que representa muchos de los testimonios de estos niños, que ahora ya son abuelos, que aparecen ya en los vídeos y en las informaciones que nosotros hemos podido rescatar, ¿no? Pero también porque los niños y niñas de los huajes mineros también fueron protagonistas de accidentes y de dramas familiares, que a veces quedan un poco ocultos, ¿no? Yo creo que hemos rescatado la historia de Tonín, el huaje de Orillés, que trabajó en una de las minas del Consejo de Ayer, en Miravalles, y que falleció víctima de un accidente a la edad de los 16 años. O también historias que no solamente se vivieron en Asturias, sino en otras regiones, por ejemplo, por cercanía, porque tenemos allí un negocio que es en la zona de Murcia, los Alcázares, en la zona de Lambión, que también es una zona minera donde hay testimonios de un niño fallecido a la tierna edad de los 11 años por un accidente minero. Por lo tanto, también eso está en la historia de los huajes de la mina. Y para darse un poco cuenta de ese momento, de cómo se vivían, en qué circunstancias, pues a veces apelar a la legislación que se iba formando en aquellas etapas de la vida, nos da una idea de la realidad. Por ejemplo, deciros que en la ley que se creó en 1833, que probablemente haya sido la primera legislación en este sentido, decía que no podían trabajar los menores de 10 años, que los menores de 13 años deberían de tener una jornada de 5 horas al día. Y los de edad entre 13 y 15 podían tener una jornada de 8 horas. Y en el caso de las niñas, la edad era entre los 14 y los 17 años. Esto te da una idea de qué pretendían corregir la legislación, de cómo efectivamente había niños con 10 años en esta época que estaban trabajando la mina. O por ejemplo, en la ley de 1900, donde ya se prohibía el trabajo a los menores de 10 años, lo que quiere decir que en esa época había niños de 10 años trabajando en las minas. Y en el caso de los niños de 16 años, ya no podían trabajar en el interior de la mina. Cosa que luego de una manera práctica no fue cierta. Porque al final, yo creo que los testimonios de nuestros guajes mineros, y todos además coinciden, se falsificaba la partida de nacimiento para que pudiesen trabajar. Había una convivencia entre las familias y el empresario para poder dejarlos trabajar en la mina porque la miseria era tan grande que ayudaba un poco a sobrevivir, a salir de esa cuestión. Eran temas finales, vitales en aquella época. Luego ya el trabajo infantil, pues digamos, va afortunadamente decayendo, sobre todo por los factores tecnológicos, las minas se van decarizando. También hay, digamos, por la acción pública, hay legislación, hay inspección, y además se produce el proceso de la escolarización. Y también hay factores demográficos. A medida que el nivel de vida de las familias va mejorando porque tiene más ingresos, lógicamente, pues también disminuye la fecundidad. Las familias empiezan a tener menos hijos y por lo tanto, pues esa necesidad imperiosa que había en aquel momento también va, afortunadamente, decayendo. Mira, algunos de los datos que he escogido para que veamos de una manera tan cruda la realidad, deciros que en 1885, en Asturias, había 490 minas que eran productivas en las que trabajaban 661 niños en el interior y 192 en el exterior. Probablemente la mayor parte de estas 192 eran niñas que trabajaban en el exterior. En esa época, en Murcia, en 1886, en la zona de La Unión, también en la zona de Jaén, en la mina metálica, en la mina de carbón, pues había más de 3.000 muchachos en el interior. Imaginaros la acción que utiliza. No utiliza niños, sino de muchachos para suavizar en aquellos momentos una realidad tan tremenda. Luego ya se tienen datos de 1901 donde en Asturias había 12.000 mineros y de esos 12.000 mineros del carbón 1.000 eran mujeres y los 1.200 eran niños. Esa es la realidad por la que empezamos en el siglo XX desde el punto de vista de los datos, la documentación que se tiene sobre aquella época. Por lo tanto, calendario, que fue el arranque y exposición, que es lo que hoy estamos presentando que ya Elisa ha adelantado un poco la calidad de las fotografías que son realmente de gran valor histórico pero también con un contenido emocional impresionante. No solamente hay que ver, echarles un vistazo y entretenerse en verlas con cierto tiempo. Pero si veis, luego da una visión internacional. No solamente nos quedamos parados en la minería del carbón en Asturias, sino que hay también fotografías de niños que trabajaban en la mina de Asturias, de Estados Unidos, de Virginia y de Pensilvania, también de Francia. Y hemos introducido un elemento luego que es la minería metálica. Aquí en Asturias da la impresión que el carbón lo envolvía todo y era cierto por muchas razones, pero también había un sector de minería metálica muy interesante, que conviene estudiar y también rescatar un poco de la memoria. Había una minería metálica, la del mercurio, que yo creo que destaco aquí sobre todo por el gran drama que representó esta minería. Las minas de mercurio están situadas en Mieres, en Lapella y en Tarronal y también Elena en la mina de Soterráneos, si no olvidaba el nombre de eso. Yo soy nativo de ahí, de Pobla de Elena, de Soterráneos. Bueno, pues son, era lo que se llamaba el mortal azote, que se llamaba antes al mercurio cuando se extraía, ¿no? Era, tuvo unas consecuencias realmente trágicas porque la exposición al mercurio pues generaba unas enfermedades que producía una muerte silenciosa y en muchos casos alcohólica. Y ahí ya dan unos documentales que dan testimonio de las entrevistas que se hicieron a los escasos que sobrevivieron porque fueron muertes en una edad muy temprana, ¿no? Por lo tanto, la exposición esta de los Bajes Miros tiene unos objetivos muy claros, que era no solamente recuperar la historia y valorarla, sino también difundirla, ¿sí? Hacer esa incidencia y ese recorrido porque es necesario que el eslabón de la cadena no se pierda. El testimonio de los abuelos, de nuestros padres, tiene que pasar a nuestros hijos y tiene que preservarse. Esa es una de las, un poco de las ideas base por las que hemos hecho esta exposición, ¿no? Porque es necesario conectar el pasado con el futuro. Esa es fin. Eso es un elemento fundamental, ¿no? Y sobre todo, precisamente en este tiempo donde, bueno, la minería, por todo la minería del carbón, es un mundo que se estime y que realmente, pues, tiene más valor y más necesidad el que lo tengamos presente, el que lo tengamos documentado y el que lo podamos transmitir, ¿no? Debe de ser silenciado porque además es un ejemplo también de presente. Digamos que la explotación infantil y la esclavitud están muy presentes en estos hijos. Yo creo que tenemos ahí testimonios muy claros de que realmente esta exposición en el fondo no deja de ser un grito de denuncia. Una necesidad de que hacemos una apuesta porque por la abolición de la extraditud y del trabajo infantil, ¿no? Porque además hay datos que son especificadores. Ahí se citaban algunos que hay más de 150 millones de víctimas de trabajo infantil entre las edades de 5 y 11 años porque tenemos además ejemplos tan cercanos tan cercanos porque son de naciones que hablan nuestro mismo idioma como es el caso de Colombia donde hay una minería artesanal y donde trabajan más de 800.000 menores en la minería del oro o otra yo creo que también tiene esos tintes dramáticos que es la de Colombia donde es una minería de la plata es metálica donde los niños pasan por túneles como ratas túneles que están a 40 grados de temperatura con un ambiente de alto contenido en azufre y que además como ellos dicen trabajan 10 horas al día por 4 dólares y con dos rebanadas de pan y una botella de agua tienen que pasar la jornada y decía alguno su testimonio contra el hambre mascamos hojas de coca para poder sobrevivir esa es la realidad que tenemos en estos momentos y ya para ir terminando porque yo creo que hemos dado ya unos trazos bastante generales para que se tengan una idea de que es lo que representa la exposición deciros que también a través de la revista Montepío hemos ya en el último ejemplar hemos introducido ya opiniones opiniones y además trazos históricos de gente que fueron niños fueron huajes videros y que además pues están recogidos ya como digo en nuestra última revista bajo el título de fueron huajes y que desde luego pues con los que presentimos un gran respeto admiración y reconocimiento ahí están los testimonios de Ramón González Viesca mi padre que es uno de ellos de Jesús Tapico de Ramón Suárez una niña que también trabajó con la que queremos estar y también de Florentino Fernández el niño de Oriyes que falleció en la época en los 16 años pero también en otro momento distinto ya nuestra revista dio presencia a Luis Martínez Fernández que nos cuenta una historia entrañable en aquel momento que estuvo en la residencia de Felechosa ya falleció desgraciadamente y que bueno digamos que se ve un ejemplo más de alguien que fue minero hijo de minero y empezó también en esa infancia a los 14 años de edad yo creo que desde aquí le tributamos un emocionado recuerdo ya que está aquí su familia y que en fin está en nuestra historia muchas gracias hay tradiciones que perduran en el tiempo que pasan de padres a hijas de abuelas a nietos que por el amor y visión de generaciones alimentan las raíces de un sueño común como los sueños de la familia minera que hoy dibujan nuevos caminos para ti Montepío tu compromiso mantiene viva la llama